Meditación de la Hora Santa, para el mes de mayo. El corazón afligido de Jesús, abismo insondable de dolor. Alma fiel, he aquí la Hora Santa. Trasladémonos a Getsemaní con nuestro pensamiento, miremos a Jesús postrado en oración y tratemos de sondear el abismo de dolores en que en este momento se sumerge el corazón de Jesús. Pero, ¿qué digo? ¿Quién podrá jamás expresar, solamente concebir la extensión de la desolación de Jesús, desolación mil veces más terrible que todos los suplicios que le esperaban en Jerusalén y sobre el Gólgota, tan violenta, en una palabra, que bastaba para quitarle la vida? Mi alma, dice él, está triste hasta la muerte. Pero, ¿por qué no muere? Ah, es que el mismo retarda su muerte y prolonga su vida para sacrificarla sobre la cruz. Es verdad que en esta desolación extrema un ángel vino del cielo para confortarlo, pero este socorro, lejos de aliviar su pena, solo la aumentó, el ángel reanima sus fuerzas para ayudarle a sufrir más tiempo por la salvación de los hombres. Le da valor representándole la grandeza de los frutos de la pasión, pero sin disminuir nada el dolor. Además, inmediatamente después de la aparición del Espíritu Celeste, Jesús cae en agonía y siida sangre en tal abundancia, que baña la tierra. He aquí pues, alma fiel, he aquí la más cruel de todas las horas que el corazón de Jesús pasó en la tierra, he aquí como su dolor llegó al grado supremo. En vista de los tormentos que van a poner término a su vida, se aterroriza hasta tal punto que suplica a su Padre lo libre de ellos, ahora bien, ¿qué es lo que ha perdido el condenado? Un bien infinito, que es Dios, la pena que le causa esta pérdida es pues en cierto modo infinita, dice Santo Tomás. En este mundo, solo las almas santas comprenden esta desgracia. En cuanto a los pecadores, para nada toman en cuenta esta privación, viven meses y años lejos de Dios, y no se inquietan por ello, y, poique, porque viven en las tinieblas. Práctica. Cuán propia es esta consideración para hacerme estimar la hora santa, ya que por medio de este piadoso y saludable ejercicio, podré arrancar muchas almas al infierno. Si me cuesta hacerlo, me diré a mí mismo que es una hora de agonía bien dulce comparada con la agonía de Jesucristo en el huerto de los olivos, y con la agonía eterna de los réprobos en el infierno. Afectos y súplicas. O dulce, o amable, o amantísimo corazón de Jesús. Vos habéis estado lleno de amargura y agonizante en el huerto de los olivos, sin ningún alivio y sin que nadie viera vuestra pena, o al menos os consolara y tomara parte en ella. Vos habéis sufrido todo esto, oh Jesús mío, para satisfacer por la agonía eterna que yo debería sufrir en el infierno a causa de mis pecados. Vos habéis sufrido un cruel abandono a la privación de todo socorro para salvarme a mí, que he tenido la audacia de abandonar a Dios y volverle la espada para satisfacer mis perversas inclinaciones. Viendo que sufrís tanto por amor a los hombres, y que éstos permanecen insensibles. Oh amor de Jesús. Oh ingratitud humana. Oh hombres, contemplad a este inocente cordero, agonizante por vosotros, a fin de satisfacer a la justicia de Dios por las injurias que le habéis hecho. Vedle orando, e intercediendo por vosotros ante su Padre, vedle y amadle. Oh, dulce Redentor mío, tan pocos son los que piensan en vuestros dolores y en vuestro amor. ¿Cuán pocos son los que os aman? Ay, yo mismo he tenido la desgracia de vivir durante largo tiempo sin pensa en vos. Habéis sufrido tanto para que os ame, y yo no os he correspondido. Jesús mío, perdonadme, quiero corregirme, quiero de aquí en adelante amaros. ¿Cuán desgraciado sería si aún resistiera vuestra gracia y por eso me condenara? Todas las misericordias que me habéis hecho, y particularmente esta dulce invitación, por medio de la cual me convidáis en este momento a amaros, serían en el infierno mi más cruel suplico. Amadísimo Jesús mío, tened piedad de mí, no permitáis que siga correspondiendo a vuestro amor con la ingratitud, iluminadme y dadme tuerzas para vencer todo y cumplir vuestra santa voluntad. Oídme, os lo suplico, por los méritos de vuestra pasión. Oh queridísima Madre María Santísima, socorredme. Vos me habéis ya obtenido tantas gracias del corazón de Jesús, os las agradezco, pero, si no continuáis protegiéndome, seré infiel como lo he sido hasta hoy. Oración jaculatoria, o corazón de Jesús, infinitamente misericordioso, no permitáis que sea yo tratado como lo he merecido por mis pecados. Ejemplo. Apacentando su rebaño un niño de ocho o nueve años de edad, sobre un ribazo de San Lupo, en la diócesis de Poitia, se entretenía en recorrer los anales de la propagación de la fe. Un día que leía la relación de los sufrimientos y de la muerte del venerable Carlos Corney exclamó, yo también quiero ir al Tom King, yo también quiero ser mártir. Algún tiempo después, conversando con su padre, le hizo de repente esta reflexión, padre mío, ¿cuánto puede valer este prado? No lo sé con exactitud, dijo el padre, ¿por qué me haces esta pregunta? Ah, si tú pudieras dármelo, yo lo vendería para hacer mis estudios. El niño que hablaba así es un ilustre mártir del Tom King donde fue decapitado en 1861. Su nombre es Teófano Bener. Leyendo su correspondencia es imposible dejar de ver en él la más tierna devoción hacia los corazones de Jesús y de María. Escribía del seminario de las misiones extranjeras a sus padres, que importa la distancia que nos separa, puesto que estamos unidos en los corazones de Jesús y de María. El cielo es el sitio donde nadie falta. Dios, decía a su hermana, Dios nos ha dado un mismo corazón. Hemos nacido para estar unidos, y no formar sino una sola alma en el cielo, en los corazones de Jesús y de María. Y, ¿no ves que si la providencia nos separa, es porque quiere unirnos otra vez? A su hermano Eusebio le decía, deposita siempre el pensamiento de tu porvenir en el corazón de Jesús, el Dios hecho hombre y que durante un tiempo fue joven, porque Jesucristo es el Dios niño, el Dios joven, el Dios hombre y el Dios de todas las edades. En el corazón de Jesús, digo, y en el corazón de María, habiéndole participado su hermana el deseo que tenía de consagrarse al servicio de Jesucristo bajo la bandera de la virginidad, aunque permaneciendo en el mundo, Teófano se regocijó inmensamente por tal determinación, ojalá tus deseos se cumplan. Le escribía, celebro tus bodas, da tu corazón y tu vida, revístete con el traje nupcial, ponte un anillo en tu dedo y toma un nombre nuevo. Yo te saludo, Virgen Esposa de Jesucristo. Ojalá llegue luego el día en que sepa que mi amadísima hermana forma parte del coro de las vírgenes, cuya reina es María Inmaculada. Cuando su hermana se consagró al Señor, el misionero le envió este billete, te felicito, pero acuérdate que tu primer deber está en la familia y por la familia. Dulzura y humildad en los santos corazones de Jesús y de María. Cuán tiernas son las palabras que escribía de Hong Kong a su hermano. Mi querido hermano, pongo mi corazón en el tuyo, pon tú tu corazón en el mío, y pongamos los dos nuestros corazones en los de Jesús y de María, y así seremos hermanos inseparables en la vida y en la muerte, aquí y en la eternidad. Más tarde sufrió en la China una grave infertiedad en los pulmones, los remedios no hacían efecto, más hizo una novena al corazón de Jesús y obtuvo su curación inmediatamente. No cesaba de repetir esta breve oración, Jesús dulce y humilde de corazón, tened piedad de nosotros. Esto era en él un hábito. Cuánta dulzura manifestaba también en la prisión. Yo beso, decía, esta linda cadena de hierro, verdadero lazo de esclavitud de Jesús y de María, y que no cambiaría ni a peso de oro. Habiéndole preguntado el mandarín si tenía rencor con el que lo había tomado, ninguno, respondió Bénerd, La religión cristiana nos enseña a amar a los que nos odian, pisad la cruz, le dijo el mandarín, y no os matarán, como, replicó el mártir, he predicado la religión de la cruz y, ¿queréis que la abjure? Lejos de mi tal apostasía, mi destierro va a concluir, escribí a sus padres, y toco ya el suelo de mi verdadera patria, la tierra desaparece y el cielo se entreabre. No siento la vida de este mundo, mi corazón tiene sed de las aguas de la vida eterna.